muy buenas mi nombre es gonzalo y hoy estoy especialmente contento porque los últimos dos vídeos que publiqué de análisis técnico bitcoin y cómo gané dos mil dólares en un día tuvieron resultados muy positivos porque tuvieron resultados muy positivos porque el análisis se dio porque lo que dijimos que iba a pasar finalmente pasó tesla tuvo una subida descomunal desde el momento en el que te dije que la comprarás tuvo una subida increíble y bitcoin como bien anuncié tuvo una corrección severa si no así corrigió subió volvió a corregir y ahora está a la espera ahora vamos a ver un poco tesla que es el instrumento en el que más invierto junto con apple y microsoft suscríbanse a mi canal y desde ya muchas gracias para ser sincero para decir verdad lo cierto es que quiero ganarme el apodo de el oráculo de buenos aires si warren buffett es el oráculo de omaha voy a trabajar muy duro para convertirme en el oráculo de buenos aires hace seis meses para ser más exacto el 17 de enero del 2019 publiqué un vídeo en youtube diciéndote cuáles iban a ser a mi criterio las empresas más ganadoras del 2019 no sé si fueron las más ganadoras pero que ganaron un montón te lo puedo asegurar al final de este vídeo que estás viendo ahora voy a dejar la miniatura del vídeo que publiqué hace seis meses ese 17 de enero para que puedas verlo y para que puedas comprobar que lo que te digo es cierto en ese momento te recomendé que compraras apple apple venía de desplomarse severamente y mientras todos vendían yo te estaba recomendando que compres porque el análisis técnico me daba compra efectivamente apple pasó de 150 dólares al precio que está hoy 203 dólares y en aumento subiendo con probabilidades de llegar a su máximo histórico de 233 dólares lo mismo ocurre con microsoft te recomendé que compres microsoft a 105 dólares hoy microsoft está a 136 con 58 pero esto no fue todo esto no fue todo el 11 de junio hace 20 días te recomendé que compres tesla también te dejo la miniatura de aquel vídeo al final de este así que mira lo completo hasta el final vamos a repasar un poco el gráfico de tesla bien rápido nos encontramos con que el papel trata a finales o a mediados de diciembre aproximadamente de alcanzar su máximo anterior sí que es este que tenemos aquí intenta no llega si vemos una señal del indicador mac dando venta y del indicador estocástico dando venta y empieza una caída furiosa es una caída furiosa hasta este soporte en el área de los 180 dólares que como pueden ver es un soporte muy importante desde instrumentos financieros fíjense que en la historia en los últimos dos años o tres o cuatro años mejor dicho tiene un montón de contactos y este es un precio muy importante para tesla el área de los 180 dólares la curva de precios toca este soporte y comienza a abrirse a darse un canal de corto plazo alcista una vez que la curva de precios es sostenida por este soporte empieza a darse un rebote ahora estamos en una situación muy particular el precio rompió al alza la media móvil de 50 periodos en el gráfico diario y también la resistencia de los 233 dólares que también es un área de precios muy importante para este papel en el día de hoy subió un casi un 6% y lo hizo de una forma muy curiosa porque lo hizo sobre el final de la rueda y esto es así porque las acciones de tesla subieron luego de un récord de entregas en este trimestre mientras todos los otros fabricantes caían en ventas tesla tuvo un récord ahora bien si nos vamos al gráfico semanal vamos a tener un cruce una señal de compra fuertísima en el indicador mac y en el estocástico como podemos ver acá tenemos el mac y acá tenemos el estocástico y acá tenemos el canal que claramente es un canal alcista de corto plazo todo parece indicar que el activo va a seguir subiendo y puede incluso sorprendernos llegando a los niveles máximos en el área de los 390 dólares 400 dólares es decir este instrumento si todo sale bien tiene por subir todavía un 65% la verdad que por momentos miro mi portafolio y me dan ganas de tomar ganancias pero en el mercado ganan los que compran y mantienen así que no voy a ser ambicioso y voy a mantener en mi cartera este instrumento porque la verdad que tiene mucho para dar y es una empresa hermosa para tener así que como les digo hagan su análisis técnico y piensen bien si no es una muy buena oportunidad hoy para comprar tesla espero este vídeo les sirva les dejo las miniaturas de los vídeos que les mencioné y desde ya muchas gracias